Otro que me acuerdo también es el caso Piñero, el gerente de Noé, la Cámara del Plata, no sé si vos los años que tendrías, apareció sin cabeza, sin brazos, no me acuerdo si tenía las piernas o no, pero bueno, estaba decapitado, y la cabeza nunca la encontraron. Apareció tirado ahí a la altura de las barrancas de los lobos, más o menos, entre los siempreverdes tirado ahí, ya en estado de descomposición estaba, no tenía una gota de sangre en el cuerpo, y el corte había sido hecho como con un bisturí, una herramienta, el corte perfecto estaba, el desmembramiento, lo había hecho como una persona, como una experiencia, como si fuera un diseccionista, algo así. Piñera se llamaba el tipo, era gerente de Noé, la Cámara del Plata, y tampoco, nunca se supo quién lo mató, a ciencia cierta nunca se supo. Los brazos, a la altura de los codos le cortaron los brazos y le cortaron las manos también. Increíble lo que hicieron con el tipo, no tenía una gota de sangre. Es más, me atrevo a agregar, ¿te acordás cuando descubrí los mensajes subliminales de la película Under the Skin, Bajo la Piel, cuando el motociclista reptiliano tenía en el casco escrita la palabra tiburón, shark? Bueno, dando a entender que 2x3 se come en un ser humano, un hombre, ¿no? Y resulta que Luis Carlos Campos tiene la foto de un ovni con forma de tiburón. Así que no me extrañaría nada que sea otro mensaje simbólico de la película. Yo después voy a armar un video y voy a meter todos estos audios. Pero bueno, viste que eso lleva tiempo y el tiempo es lo que escasea. Pero esto ya se está poniendo fuera de control prácticamente. O siempre estuvo y ahora sale más a la luz, que es lo más probable. O realmente se está saliendo de control y cada vez el grupo que tienen es mayor y ya no les importa nada. En cualquier momento vamos a ver gente tirada por todos lados, como este animal. Lo veo por ese lado. Van a empezar a aparecer por centenares de casos, tanto de animales como de humanos. Yo no tengo duda. Y ese helicóptero que revoloteó ese día sobre mi barrio, mirá. O es una unidad especial, como yo sospeché, que se encarga de supuestamente ocultar las pruebas de estas mutilaciones, porque es algo que se les ha salido de control a ellos, o son parte cómplice, o un poco de todo, ¿no? Debe haber un poco de todo. Una conspiración oculta, que es lo que se habla siempre. O no saben cómo evitar el supuesto pánico, ¿no? En la población. Parece ciencia ficción, pero la realidad la supera ampliamente. Claro. ¿Te acordás la época del loco de la ruta? Que aparecían mujeres mutiladas por todos lados. No comidas, mutiladas, cortadas. No me acuerdo si fue en los años 70, 80. Lo atribuían a la policía, a la mafia, a la droga, bueno. Pero nunca se supo eso. Inclusive aparecían pedazos de cadáveres acá en la ruta y ahí por la 226, no sé si te acordás, y otros restos del mismo cuerpo aparecían en Buenos Aires. Por ejemplo, acá aparecía el torso, la cabeza y un brazo, y en Buenos Aires aparecía el otro brazo y la otra pierna, ponerle. Rarísimo eso.